Y por otro lado, el arzobispo de San Salvador se pronunció a favor del programa estatal dirigido a los jóvenes salvadoreños que aspiran a forjarse un mejor futuro. El arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, respaldó el programa Jóvenes con Todo, que está en ejecución bajo la rectoría del Instituto Nacional de la Juventud. Esta iniciativa es buena, porque todo el trabajo social que se tiene que hacer como iniciativa, ¡qué bien! Para el líder de la Iglesia Católica, la medida es una buena política de prevención de la violencia. Es positivo que el gobierno esté pensando en efectivamente ocuparse de estos jóvenes antes de que lleguen a una situación delictiva. El ministro de Justicia y Seguridad Pública considera que la medida es una respuesta a la situación de exclusión social que ha atravesado la juventud en las últimas décadas. Lo que buscamos es atender la situación de miles de jóvenes en El Salvador, que por razón de la violencia, de la exclusión y de la marginalidad no han tenido ninguna oportunidad, de forma que no se trata de regalar nada. Este programa se encuentra en el marco del Plan El Salvador Seguro, como una medida contundente de prevención de la violencia en El Salvador, por medio de la generación de oportunidades de desarrollo integral para la juventud que históricamente ha sido excluida.